La realización de la Copa TCS tiene como objetivo un momento de convivencia entre el personal de las diferentes áreas de la empresa, como periodistas, editores, camarógrafos, sonidistas, técnicos, personal de máster, entre otros. Este es el día donde nos reunimos como familia TCS, donde se deja la cámara, el micrófono, se deja hasta el volcán, tenemos un par de compañeros nada más, pero los otros se han bajado acá. Todo lo que ustedes no ven, el tras cámara, hoy se ha venido a jugar a las canchas. ¿Cuál es el objetivo de Fundación TCS con esto? Esto, que disfruten, que convivan como familia, como la gran familia de TCS que somos. Cada equipo puso empeño en su juego, en llegadas de peligro y emociones fuertes. Lo importante era competir y pasarla bien. Primero, felices, porque es de venir a desestresarse, venir a pasarla bien, en familia, con los amigos, compañeros de trabajo, y disfrutar, hacer un poco de deporte también, que nos falta, pero sí, disfrutar este día. Así que hemos venido aquí a recordar viejos tiempos con los compañeros de los noticieros, compartir con el resto de compañeros, los demás colaboradores de TCS, una mañana deportiva, muy bonita, muy amena, que nos permite hablar de otras cosas, hacer otras cosas, no solo estar con las cámaras, los micrófonos, hablar de política, hablar de seguridad, sino que nos permite hablar de lo que a muchos nos gusta, que es el fútbol. Los asistentes, muchos de ellos familiares de los empleados de TCS, vivieron las emociones de cada encuentro. Fue súper bien, el portero ha estado bien, excelente, porque no ha dejado pasar los goles y ellos han ganado. Así que creo que ahorita sí, disfrutando aquí en familia, verdad, y aquí apoyando a nuestro hijo también. La verdad que me sorprende, porque uno no se da cuenta, uno los ve individuales en cada uno de los programas, pero cuando ve esta unión, uno queda sorprendido, son realmente un equipo, y aquí disfrutando y aprendiendo de cada uno de ellos. Estoy viendo allá a Bundio, a don Hernán, a don Daniel Rux, me parece muy bien esta actividad. Felicidades. El gran ganador fue el tiempo invertido entre el personal de TCS para convivir entre compañeros y amigos. Edgardo Portillo, TCS Noticias. Fue muy bien esta actividad. Gracias.